Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te quiero hablar de comer en exceso en una dieta crudivegana basada en frutas y verduras. ¿Es esto posible? ¿Puede sucedernos? De eso es de lo que te quiero hablar en este vídeo. Si bien muchísima gente que practica el crudiveganismo dice que es completamente imposible sobre consumir calorías en una dieta crudivegana, incluso llegan a hacer esta falsa promesa de que puedes comer toda la fruta que desees que jamás vas a subir de peso. Pero es esto cierto. Esto es de lo que me gustaría hablarte hoy. Me gustaría darte algunas de las razones por las que yo considero que sí es posible sobre consumir calorías en una dieta crudivegana y cómo podemos evitarlo, cómo podemos evitar sobre consumir calorías en fruta o en este estilo de alimentación. Espero que este vídeo te sea de muchísima ayuda porque la información que te voy a dar va a ser muy importante. Así que si estás interesado no olvides dejarle un me gusta y déjame también un comentario abajo. Y vamos a ello. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo pienso que tú puedes sobre consumir calorías en una dieta basada en frutas y verduras? Pero primeramente debemos empezar definiendo lo que significa sobre consumir calorías. Sobre consumir calorías o comer un exceso de comida significa que tú estás consumiendo comida pasada la sensación de saciedad. Esta práctica de sobre consumir comida es una práctica mentalmente y espiritualmente y físicamente muy dañina. Y mucha gente la practica. Lo cierto es que en mi opinión personal esta práctica se puede llevar a cabo en cualquier tipo de alimentación. Pero es obviamente mucho más fácil si tú estás comiendo una alimentación muy rica en alimentos procesados o en alimentos con sal. Porque estos alimentos contienen componentes adictivos. Esta práctica de seguir comiendo cuando te sientes físicamente lleno. En mi opinión personal solo se puede dar si tú tienes un estado mental y un cuerpo insaludable. Y nunca sucede si tú estás saludable no te va a suceder esto. Y es una señal de que no estás siguiendo el camino correcto en la salud. Bueno y ahora vamos a algunas de las razones por las cuales pienso que tú puedes comer de más. Que tú puedes sobre consumir calorías en una alimentación crudivegana. La primera razón es si tus señales de hambre están desajustados. Si bien tú has tenido un desorden alimenticio en el pasado o si has estado restringiendo tus calorías por un largo periodo de tiempo. Tú no vas a tener una intuición que te dice cuándo debes parar de comer. La creencia popular sostiene que como las frutas y las verduras son los alimentos más saludables. Son los alimentos que estamos diseñados para consumir. Entonces nuestro cuerpo pondrá un límite y nos dirá aquí es donde debes parar de comer. Pero es esto cierto. Esto es cierto para las personas que son saludables. Esto se cumple si tú tienes una mente y un cuerpo saludables. Pero si tú has estado privando a tu cuerpo de calorías y de nutrientes. Entonces no vas a tener estos signos de hambre. Estos signos de intuición de cuándo debes de parar de comer. No los vas a tener bien. Un ejemplo muy útil que te puede servir para entender cómo funcionan las señales de hambre. Es imagínate que tú tienes una alarma en tu cuerpo que te dice cuándo debes parar de comer. Algunas personas son más sensibles a esa alarma. Y la pueden escuchar con mucha facilidad. Y cuando notan la alarma que les dice para de comer. Ellos paran de comer. En cambio para otras personas, si bien porque es así para ellos genéticamente. O porque han estado restringiendo sus calorías en el pasado. Para algunas personas es muy difícil notar esa alarma. Y tienen dificultades para oírla. Tienen dificultades para saber dónde está el límite cuando deberían dejar de comer. Entonces en mi opinión personal, si tus señales de hambre están desajustadas. Tú puedes sobre consumir calorías en una dieta crudivegana, en una dieta paleocetogénica. No importa cuál dieta, si no funcionan tus señales de hambre. Puedes sobre consumir comida. La segunda razón por la cual considero que tú puedes sobre consumir comida en una alimentación crudivegana. O puedes ganar peso. Es porque tenemos evidencia de esto. Vayan a YouTube y pongan en el buscador. Gané peso en una dieta crudivegana. Obviamente vas a obtener más resultados si lo buscas en inglés. Porque hay más contenido en inglés de este tema. Pero generalmente vas a encontrar resultados. Vas a encontrar evidencia de personas que han subido de peso en una alimentación crudivegana. Que han subido de peso comiendo fruta. Si bien yo no estoy diciendo que la dieta de estas personas sea el único factor que les llevó a subir de peso. Sabemos que existen estos youtubers muy populares que han seguido una dieta crudivegana y han subido de peso. Personalmente creo que hay múltiples factores que influenciaron su pérdida de peso. Como por ejemplo el hecho de que quizás restringieron sus calorías por un largo periodo de tiempo. Causando daños en el metabolismo. O por ejemplo el hecho de que quizás no dormían lo suficiente. Quizás no descansaban lo suficiente. Y por eso también fue un factor que influenció en gran medida a la pérdida de peso. Pero el hecho de que estas personas ganaron peso en una alimentación 100% crudivegana. No se evidencia que es completamente posible que esto suceda. Lo que yo no quiero que la gente piense es que una dieta crudivegana va a compensar cualquier otro tipo de abuso que tú estés realizando contra tu cuerpo. Si tú no duermes bien, si tú has restringido tus calorías en el pasado, puedes ganar peso en cualquier tipo de alimentación. Una dieta crudivegana no es como tomarse una píldora mágica que te va a prevenir ganar peso jamás, nunca en tu vida podrás ganar peso si comes una dieta cruda. Esto es falso. Tú puedes ganar peso en una dieta crudivegana especialmente si estás haciendo otras prácticas que no son saludables y si estás abusando de tu cuerpo en otros factores de tu vida. El tercer argumento del que me gustaría hablar, la tercera razón por la cual creo que tú puedes ganar peso en una dieta crudivegana es por la densidad calórica. A menudo tenemos esta creencia de que como las frutas y las verduras contienen una densidad calórica muy baja, es decir, contienen muy pocas calorías y muchísimo volumen, esto significa que nos va a ser completamente imposible ganar peso en este tipo de alimentación. Si bien esto es parcialmente cierto, porque cuando tú empiezas este estilo de alimentación es muy difícil comer lo suficiente e incluso a muchas personas se les dificulta mantener su peso en una dieta crudivegana por culpa de la densidad calórica. Pero me gustaría hacer un apunte aquí y es que cuando tú llevas siguiendo una dieta crudivegana por mucho tiempo, tu cuerpo se adapta, tu estómago se adapta y se expande porque estás consumiendo más volumen. Entonces el hecho de la densidad calórica ya no te va a impedir ganar peso, no te va a ayudar, digamos, porque como tu cuerpo se ha adaptado, va a ser fácil para ti a largo plazo consumir las suficientes calorías e incluso comer de más. Y dado el hecho de que el estómago se agranda cuando seguimos una dieta vegana o una dieta crudivegana, porque debemos comer más fibra, más agua, más volumen, debido a esto cuando tú vuelvas o en caso de que tú vuelvas a consumir una dieta omnívora o a consumir una dieta cocinada, será muy fácil para ti subir de peso por el hecho de la densidad calórica. Y el hecho de que las frutas y las verduras sean bajas en calorías no nos va a prevenir totalmente de subir de peso en este estilo de vida. La cuarta razón por la cual yo creo que es posible ganar peso en una dieta cruda es porque si tú estás consumiendo muchos batidos o muchos jugos de fruta versus si estás comiendo tu fruta en su estado natural, te va a ser mucho más fácil sobre consumir calorías en forma de batido o de licuado, porque es más difícil para tu cuerpo saber registrar cuando estás lleno. Por ejemplo, imagínate que tú estás bebiendo un batido de fruta, digamos plátanos, y compara eso a pelar esos plátanos y comértelos, hacer el proceso de comértelos en su forma natural. Obviamente, lo segundo te va a tomar mucho más tiempo, va a ser más natural para tu cuerpo y vas a registrar mejor cuando debes parar de comer. En cambio, si te tomas un batido de frutas o si haces un jugo con muchísimas frutas, va a ser más fácil para ti que sobre consumas calorías y por eso va a ser más fácil que ganes peso si estás batiendo, si estás procesando, si estás licuando todos tus alimentos, es más fácil, tienes más probabilidades de subir de peso. La siguiente razón por la cual creo que tú puedes ganar peso en una dieta cruda y vegana son tus emociones. Esta ya es una razón más de mi experiencia personal. Después de seguir una dieta cruda por 4 o 5 años, lo que yo encuentro es que mi peso ha cambiado, ha subido, ha bajado muchas veces en esta dieta y a veces se ha debido a mis emociones. Si estaba muy estresada, quizá utilizaba la comida para tapar, para aliviar con ese estrés, quizá también porque no dormía lo suficiente, por cambios hormonales, por un montón de factores que a veces están relacionados con tus emociones, puedes subir de peso, te puede llevar a comer de más. Si bien cuando yo subí de peso en una alimentación cruda y vegana, consumía más grasas y también bastante fruta, creo que esto puede suceder y puedes utilizar la fruta y las verduras perfectamente para lidiar con tus emociones también, para tapar un poquito los sentimientos malos, de la misma forma que lo puedes hacer con la comida cocinada. Y aquí es donde me gustaría hablar del quinto punto y es esa sensación de adormecernos con la comida. ¿Es posible hacer esto en una dieta limpia, en una dieta con frutas y verduras? Es completamente posible, a mi parecer, utilizar la comida para adormecerte. Y déjame decirte por qué. Quizá a veces has tenido esta sensación de haber comido mucho después de una comida y te sientes cansado, te sientes fatigado, te sientes incluso con sueño. Esto puede suceder en una dieta cruda, en mi opinión personal, pero es mucho más fácil que suceda con la comida cocinada. En mi opinión personal, si tú, por ejemplo, ayunas demasiado o si tú fuerzas un ayuno intermitente o quizá realizas mucha actividad física y no comes por un largo periodo de tiempo o si llegas a tu comida con muchísima hambre, también te puede pasar que sobre consumas calorías y que te dé esa sensación de fatiga, que te dé la sensación de cansancio después de haber comido demasiado. Pero por lo general, este sentimiento de pesadez en una dieta crudivegana es muy, muy difícil que suceda y es nada comparado a lo que te sucede cuando comes demasiado en una dieta omnívora o en una dieta cocinada. Lo que sucede con las frutas y las verduras, aquí estoy hablando ya más en favor de las frutas y las verduras, es que como son muy ricas en agua y en fibra, se mueven muy rápidamente dentro de tus intestinos, pasan muy rápidamente por tu cuerpo y como esto sucede, todo funciona más rápidamente dentro de ti. Incluso sientes como puedes pensar con más claridad, sientes que tu vibración se eleva porque cuando todo funciona rápido dentro de ti, incluso vibras más rápidamente, vibras más alto. Igual algunas personas que sean crudiveganos, crudiveganas, se pueden relacionar con lo que estoy diciendo, pero por lo general, cuando tú comes muy limpio, tu vibración se eleva, todo va más rápido dentro de ti, incluso piensas más rápidamente con más claridad. ¿Cómo podemos evitar sobreconsumir calorías en una dieta crudivegana, en una dieta vegana, cualquier tipo de dieta? Mi advertencia personal, si tienes este problema, es quizá intenta simplificar tu alimentación, porque cuanto más limpio comes, más puedes comer, eso dicen, y también deberías tener en cuenta que si tú simplificas tu alimentación y por ejemplo empiezas a comer monocomidas, las monocomidas son el antídoto ideal para el síndrome del atacón, en mi opinión personal. Si tú tienes problemas con sobreconsumir comida, intenta hacer monocomidas de fruta, porque es muy fácil cuando comes una comida simple de fruta, saber cuándo debes parar de comer y con una monocomida te va a ser de mucha ayuda si tienes problemas con sobreconsumir comida. En general, yo creo que sobreconsumir comida es algo que nos puede suceder en cualquier tipo de alimentación y si tú tienes una mentalidad saludable, si tú tienes un cuerpo saludable, podrás confiar en tus señales de hambre, podrás confiar en ellas para que te digan cuándo debes parar de comer. Si no tienes una mentalidad saludable, si no tienes un cuerpo saludable, entonces, olvídate, necesitas restablecer esos hábitos para empezar a confiar en tu intuición. Eso es todo, esa es mi opinión al respecto, esas son algunas de las razones por las cuales yo pienso que tú puedes sobreconsumir calorías 100% en una dieta crudivegana. No olvides dejarme un comentario abajo con tu experiencia, si también sigues este tipo de alimentación, me encantaría escuchar lo que tú piensas. Si este vídeo te ha resultado de ayuda en alguna forma, te agradecería muchísimo, déjame un like y suscríbete al canal para ver más vídeos sobre una alimentación crudivegana, vegana, para ver vídeos de recetas. Por favor, no olvides suscribirte aquí abajo, me ayudaría muchísimo. Te deseo que tengas un feliz día, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!